Si perdiste tu credencial o perdió vigencia, acude al módulo y actualízala. Haz tu cita en INET 804-33-2000 o en INE.mx Mi INE es valioso porque me identifica y me suena. INE En la esquina ruda, las chatarras y por los técnicos, la comida saludable. La rave le comenta una falta por exceso de soja. El brócoli resiste por sus habilidades contra el cáncer. La dona enreda sus grasas saturadas contra las cuerdas y el pescado verse con sus proteínas y fósforo bueno para la cabeza y el cuerpo. Las papas fritas que incrementan la obesidad y la diabetes son vencidas por el maíz rico en vitaminas y nutrientes. ¡Gana los alimentos saludables! Identifica los productos rudos por los sellos. Elige alimentos saludables. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. La segunda mitad del siglo XX fue una época de violencia política cometida y ocultada por el Estado mexicano. Esta CNDH documentó más de 800 casos de quienes sufrieron desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura y otras violaciones graves de derechos humanos. Para que las víctimas y familiares accedan a la justicia y la reparación del daño, emitimos la Recomendación 98-VG-2023. En la CNDH, defendemos al pueblo. Las y los diputados acordamos elevar sustancialmente las penas y sanciones a quienes cometan agresiones contra adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres embarazadas. Se trata de una reforma al Código Penal Federal para proteger sus derechos humanos y combatir la violencia física, psicológica, verbal o confinamiento abusivo que sufren con frecuencia en los espacios de mayor cercanía y familiaridad. Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados. Legislatura de la paridad. La inclusión y la diversidad. Welcome back. Let's get back to the hits. Back to the hits on 104.3 HIT FM. Let's get back to the hits. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!